No puedo siempre estar así, la almohada me comienza a quemar Prefiero nunca ser feliz, me mata dar mil vueltas de más Y cada vez que te veo, me vuelvo a tapizar Maldito pueblo eterno, no puedo siempre estar así, buscándote En estas noches largas, sin amor Como es caso, me vivimos nunca más No me vuelvas a hablar, no me vuelvas a hablar en tu vida No puedo estar pensando en ti, si todavía nos volvemos a ahogar Prefieres nunca ser feliz, al despejo me volviste a contar Y cada vez que nos vemos, me vuelves a olvidar Otro primo último beso, si no puedes siempre estar así, buscándote En estas noches largas, sin amor Como es caso, me vivimos nunca más En estas noches largas, soy dolor Como es caso, me vivimos nunca más No me vuelvas a hablar, no me vuelvas a hablar No me vuelvas a hablar, no me vuelvas a hablar No me vuelvas a hablar, no me vuelvas a hablar No despierto Si no hay que extrañar Que llorar el cielo ¿Qué más da Si mañana no despierto? ¿Qué más da Si mañana no despierto? Si no das Mi canción Que la canto En tus sueños ¿Qué más da Si mañana Las cosas ya no están Tornar ¿Qué más da Si mañana no despierto? ¿Qué más da Un verá No despierto? ¿Qué más da No despierto No despierto No despierto No despierto No despierto Gracias.